Break Day es una serie post-apocalíptica de Netflix donde ellos quisieron hacer una versión cómica de un grupo de jóvenes, adolescentes, donde ellos pueden sobrevivir al holocausto y solo algunos adultos quedan vivos y los que quedan vivos quedan con mutaciones. Haciendo referencia a los animales que nos presentan desfigurados y de igual forma a los adultos que tienen condiciones especiales, quiero recordarles que existe una agenda para que los seres humanos tomemos las cosas antinaturales como algo normal. Lo vienen haciendo hace muchos años, pero esto lo comprueba acerca de los mutantes, acerca de las personas con condiciones especiales, acerca de algunos poderes sobrenaturales, nos quieren decir que no tiene que ser específicamente diabólico o angelical y que existen otras alternativas. El diablo es muy astuto que el Señor lo reprenda y nos hace creer que evidentemente con todo esto de efectos especiales computarizados que la gente en su cerebro vaya aceptando toda clase de deformidad como algo normal, así como quieren normalizar las enfermedades psiquiátricas y que la gente no vaya a buscar ayuda, sino que más bien aprenda a vivir así, cosa que también está mal. Entonces el protagonista de la serie es un muchacho que está enamorado de Sam. Sam es una muchacha muy popular en su escuela, en su liceo, donde ella hace video y es como una clase de coaching de darle a los demás mucha motivación en lo que hacen y de igual manera darles ánimo. El director de la escuela es una persona que trata de hacer lo correcto, pero entiende que es un fracaso tratar de lidiar con adolescentes, donde tiene una aventura con una profesora de biología. Ellos dos quedan vivos también al holocausto, como había dicho, con algunas condiciones especiales donde ella dice que es una bruja. Aquí podemos también tomar el concepto de cómo nos siguen queriendo imponer que la brujería es algo bueno y algo normal y que hay ocasiones en que usted necesitará también de estas artes mágicas que el Señor reprenda al diablo. Recuerden que mismo Dios dice en el Antiguo Testamento que quien mata a un brujo será libre de culpa porque está cumpliendo con la voluntad de Dios de que al Señor no le gusta que trabajen con estas artes diabólicas. Asimismo, el director es un caníbal. Este es otro tema interesante donde quieren normalizar el canibalismo. Dentro de la conversación de la película se observa cómo ellos en el diálogo, el director dice las razones por las cuales la carne humana es mejor que cualquier otra carne para comer. Yo creo que esto es algo grave donde la gente no le presta atención porque se sabe que comer carne humana está prohibido porque usted no quisiera que se lo comieran a usted o que le comieran un familiar. Pero aquí en los conceptos donde dice que esas proteínas de los seres humanos que le dan más poder, de hecho se sabe que el adenocromo que es una de las sustancias que están en la sangre, los satanistas lo utilizan para poder obtener poderes según ellos, pero más bien son sacrificios humanos para ofrecérselo al demonio. Entonces esto está dentro de la agenda diabólica también de querer normalizar tanto la brujería como el canibalismo. La homosexualidad no se podía quedar como en todas o en la mayoría de las series de Netflix donde quieren que los adolescentes de igual forma también no solo que tomen la homosexualidad como algo normal porque ya está como algo normal, sino que de igual manera empiezan a sentir o a dudar acerca de su propia sexualidad. Vemos como dos adolescentes están besándose en casi todos los capítulos. Asimismo podemos ver cómo Sam, la muchacha que Josh, que es el protagonista de la serie, estaba buscando, al fin y al cabo quiere imponerse como la líder del grupo. Aquí observamos también la agenda feminista que tienen de imponer a la mujer por encima de los demás. Y de igual forma, como durante la serie de la primera temporada, a veces los malos se vuelven buenos, a veces los buenos se vuelven malos. Es una serie de confusiones de que usted no sabe quién es bueno, de que usted no sabe quién ha cambiado, de que usted no sabe quién ahora es la víctima. Eso es otro concepto de confusión y de relativismo que hay en el mundo, de que ahora lo malo lo quieren poner como bueno y lo bueno lo quiere poner como malo y ya la gente no sabe a quién recurrir. Por eso se habla mucho del tema de la traición en la serie. Claro que hay momentos cómicos por los cuales la gente se identifica y esto diría yo que es el truco de mantener a las personas en una forma de entretenerse y que pueda entonces identificarse con todos estos personajes. Asimismo, como la homosexualidad la tratan como que es como es un muchacho bueno. Tú saben que los homosexuales son hijos de Dios. Yo no tengo nada en contra de ellos. Lo que sí estoy en contra es de la forma en que quieren poner que los homosexuales son mejores que los heterosexuales y eso lamentablemente mucha gente lo está viendo así. Y de igual forma vemos tanta crueldad y tanta muerte en esta serie. Si es una serie, ustedes saben que ahora lo cómico, lo gracioso lo quieren unir con lo sexual, el erotismo y el terror para que la gente de igual manera se vaya familiarizando con todo esto, se vaya deshumanizando y que las muertes la gente entiende que es algo normal y que ya la gente no quiere justicia sino venganza. Que si alguien le hace algo malo no es que lo quieren llevar a un juicio sino quieren verlo muerto. Y esto es un concepto también que la gente lo está tomando muy en serio. El cristiano no debe comportarse así. Nosotros tenemos que aprender a perdonar pero de igual forma buscar justicia de hecho de que esa persona no siga haciendo daño. Y en esta serie hay algunos asesinos que ya son amigos de los protagonistas y hay otros que lamentablemente han pasado supuestamente al otro grupo y esto es una total confusión. Entonces también vemos el tema de Sam que ella es promiscua, que tiene relaciones sexuales con varias personas si ella entiende que eso está bien, que eso está justificable, que a ella no hay que juzgarla porque ella tenga este problema. No se trata de juzgar. Aquí se trata de que ella quiere dejar el mensaje que la mujer que se acueste con varios hombres por eso no es menos ni más. No es tampoco esto, señores. Es que el tema está en que las muchachas no tienen por qué experimentar con todos los hombres como lo hace ella para saber cómo enseñarle al otro como tener relaciones sexuales porque la impureza es algo que lamentablemente está a la orden del día y eso es grave. Hasta los niños están sexualizados, hipersexualizados y ya es difícil parar esto porque con el tema de que esto es parte de la naturaleza, quiere que todos lo acepten como algo bueno y válido y el cristiano debe saber que uno debe tratar de mantener ese pulcro y puro delante de la presencia del Señor. Entonces, mis hermanos, ellos van a continuar haciendo esta clase de series donde se entienden que los adolescentes no necesitan adultos, que no les prestan atención a los adultos, sino que entre ellos piensen que deben hacer su mundo y de esta forma que sean desobedientes, así como el tema de que yo hago con mi vida lo que yo quiera y que nadie se meta conmigo. Debemos entender que el tema de la obediencia también es un tema que aquí ellos entienden que cada quien debe hacer lo que le venga en su parecer y no prestarle atención a la otra persona. En este sentido, yo pienso que sí hay que buscar la manera de que el joven no vea esto como algo que ya es aceptable en la sociedad, de que, bueno, yo no necesito adultos, yo voy a ser desobediente, por eso ponen los adultos aquí en esta serie como malos y cada quien buscando la manera de sobrevivir sin importar a quién le haga daño. El Señor tenga misericordia de cada uno de nuestros jóvenes y que no se pierdan los valores en la humanidad porque por lo visto ya hay muy poco que quede de jóvenes que entiendan que la vida en Cristo es lo mejor, que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros cosas maravillosas y nosotros no tenemos que guiarnos por estas agendas que al fin y al cabo lo que quieren es que la juventud se pierda. En Jesucristo siempre hay esperanza y nosotros tenemos que ser portavoces de la buena nueva y pedirle a la Virgen que cubra con su manto a los jóvenes de nuestra familia, a los jóvenes de nuestra comunidad y de igual forma puedan entender que de Dios hemos venido y a Él debemos volver.